¡Hey Wattapix! Gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el tutorial para mejorar en Blackout. Antes que nada, les recuerdo que no esperen ganar cada partida que jueguen. Es sumamente difícil por factores del azar, sin embargo, este tutorial los ayudará a mejorar muchísimo. Para mejorar en Blackout, lo primordial es irnos a Opciones. Aquí nos vamos a Blackout y configuramos el aspecto de recarga, así como la recogida de objetos, para que en vez de mantener presionado, solo debamos puxar el botón una vez, y ya con eso la recarga y recogida de objetos sea instantánea. Ahora, dentro de cada partida debemos apurarnos a encontrar blindaje y un arma. Vamos a hacer esto, sin embargo, les recomiendo caer en lugares diferentes cada vez que se haga una partida diferente. La experiencia es lo que nos va a permitir mejorar, ya que como dije al inicio, el azar es lo que domina en cada partida. Y lo esencial no es un estilo de juego, sino conocer una zona que nos guste, el arma con la que nos acomodamos, etc. Un punto importante a destacar es la movilidad. Siempre debemos estar en movimiento tanto para encontrar equipamiento como para evitar que nos arrinconen. El camping no es una mala opción, sin embargo, solo durará mientras el círculo se cierra hacia nosotros. No les pido que en cada partida se la pasen corriendo, sin embargo, es importante no permanecer mucho tiempo en el mismo sitio. Yo procuro model Merve cada medio minuto, por ejemplo. Siempre debemos prestar atención a nuestro entorno. Ya sea que escuchemos disparos, un vehículo o una puerta, deberemos percibir de dónde viene y avistar si se trata de una amenaza o de algo con lo que podamos combatir. Deben despabiliarse a la hora del ataque. Dar un segundo los puede llevar a la derrota. Si ven que tienen un escuadrón entero que les está dando la espalda y se dirigen hacia el mismo sitio, inevitablemente pelearán tarde o temprano. Lo mejor que pueden hacer es eliminarlos mientras tengan ventaja. Tampoco se te aviten al top por tú siempre, deben analizar la situación y reaccionar rápido. Escojan bien sus batallas pero sin miedo a perder. Espero este tutorial les ayude a mejorar en Blackout. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.